Justamente ahora reunidos, entonces ¿qué establecieron en la reunión? De pronto lo que hicimos fue entregarle un documento a la gerencia de Odebrecht, la cual una parte nos trató de una manera con mucha educación, especialmente el general Baez, el coronel Reyes, pero salió una señora que, tengo un video que lo voy a subir a fello más tarde, una señora que salió prácticamente golpeándole a la cara a la persona, principalmente a mí, lo voy a subir. ¿Pero por qué? Porque yo estaba, cuando estamos entregando el documento, desconfío de Odebrecht. ¿Por qué? Ya ustedes, ustedes lo saben, la prensa, el público, el mundo sabe quién son Odebrecht. Y aquí hay un grupo de hombres y mujeres que no estamos pidiéndole nada a Odebrecht. Estamos reclamando lo que la ley 1692, artículo 223, le garantiza al trabajador dominicano una bonificación, una participación de las ganancias de la empresa. ¿Pero quedaron en un acuerdo para pagarles esos bonos? Quedamos, entregamos los documentos, nos van a informar, dentro de tres a cuatro días vamos a llamar, y si no nos dan una respuesta, escuchen bien compañeros, escuchen bien, si no nos dan una respuesta, al máximo el lunes, el martes estamos aquí, pero no vamos a concentrarnos aquí, vamos a concentrarnos allá, a lo que ellos quieran. Si quieren que rompamos eso, vamos a romperlo, porque hemos tratado de ser cívicos hasta ahora. Somos técnicos decentes y educados, y el que me conoce lo sabe. Pero es la última vez que venimos pacíficos a reclamar lo nuestro, porque hay quienes han recibido dinero de Odebrecht sin saber levantarse a las cuatro de la mañana, sin nunca darse un machucón. ¿Esta es la número cuánto de las reuniones que ya han realizado? Hay un sinnúmero, desde el día 2 de abril que se realizó la primera, hasta el día hoy, 28 de agosto, y no pasa un mes sin que haya una reunión, y no hemos tenido nada. Hoy logramos algo, por lo menos, gracias al general Báez y al coronel Reyes, que por lo menos subimos a los enos pisos, y pudimos hablar con alguien de Odebrecht. Entonces, ¿tienen un plazo de tres días? De tres a cuatro días, ellos nos van a informar. De lo contrario, vamos a reclamar nuestro bono en el terreno, que ellos decidan. Ellos son los que van a decir. ¡Esos muchachos! ¡Esos muchachos! ¡Esos muchachos! Quieren ellos firmar una hoja en blanco a los trabajadores, y esa hoja en blanco la rellenaron, que están diciendo que estamos renunciando a nuestra bonificación. ¡Pero hay más, señores! ¡En el 2016 no dieron la bonificación completa! ¿Eso documento, qué es lo que dicen? Ellos están diciendo. Vamos a dejar que el currista hable. Esto es un legajo de más de 2.500 descargos que la empresa puso a los trabajadores a firmar, no obstante, estando ellos trabajando. Con lo mismo, ellos renuncian. Con esto, los trabajadores renuncian a cualquier reclamo a esa empresa. Por eso es que ellos están tan fuertes, tan duros, porque saben que ningún juez le va a dar ganancia de causa, le va a dar ganancia de causa a estos trabajadores, habiendo un recibo de cargos falso, fabricado, antes de los trabajadores entrar y estando trabajando. ¿Pero los trabajadores firmaron esos documentos? Bueno, es que si usted... ¿Bajo a qué fundamento entonces ellos firmaron esos documentos? No, porque junto con los contratos de trabajo, mírenlo ahí. Si usted entra a trabajar hoy, que usted lo quiere trabajar, lo ponen a firmar un contrato de trabajo y atrás le meten de polizontes, como dicen allá en Jaina, le meten un recibo de cargos, usted no va a pensar que se lo van a hacer. Se lo sacan entonces a los 4 o 5 años para no pagarle su prestación. Eso es lo que está aconteciendo hoy, eso es un fraude más de lo que está acostumbrado a hacer Odebrecht en la República Dominicana y en toda América Latina. Y los trabajadores ni niegan que ellos hayan recibido ese dinero y niegan que ellos hayan firmado recibo de cargos. Por eso estamos aquí, miren la caja como está llena ahí. ¡Queremos a los bonos! ¡Queremos a los bonos! ¡Queremos a los bonos!